Y esto se va para todos los sombreros que ya están en el cielo Y este es el estilo y el sabor Y échale, Kevin Torillo y la nueva era, mira nada más de sentimiento ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! En Connecticut, Johnny Martínez y la nueva era ¡Suscríbete al canal! Y te juro que pienso en ti Cuando escucho esta canción Nuevamente, David Vázquez en Indianápolis y la nueva era Hoy de nada más que cumplió Grupo Quintana ¡Suscríbete al canal! Una vez más, el inolvidable Escapi y la nueva era Nueva York Púngale sabor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!